...de la tarde con el panel de Estéticas Descoloniales. En sus nombres, Pedro Lach, Alana López, Dalida María Benfil, Miguel Rojas Sotelo, Raúl Ferreira Baranquet y Pedro Pablo Gómez. Muchos de los artistas, pensadores, críticos y activistas que se identifican con este movimiento son antiimperialistas, muchos son anticapitalistas, la gran mayoría, de hecho, Dalida, que estábamos hablando de esto ayer, también agrega la idea del extracapitalista, somos mucha gente que no creemos que solo hay el uno y el anti, sino que hay muchas otras opciones. De hecho, se habla casi todo el tiempo de una opción de colonial, no de una pauta definitiva o paradigma que hay que seguir, y es una opción del pensamiento, del sentir, pero eso dicho, uno de los sujetos de mayor crítica desde la posición de esto es la modernidad misma. Para casi todos los coloniales con los que yo estaba en conversación, por lo menos, la modernidad es inseparable de la colonialidad. Y dentro de esta colonialidad misma están inscritas las izquierdas internacionales de hoy en día. Lo de colonial no es algo del pasado, no es algo nostálgico, no se trata de regresar a cosas étnicas, etc. Se trata de una crítica presente y futura de la colonialidad que incluye a la modernidad, inclusive con sus izquierdas. Detrás de lo que voy a leer, voy a leer solamente la mitad del texto, hay una idea general, y es que la modernidad es inherentemente colonial. En el texto que voy a leer, como yo voy a leer solo la mitad del texto, hay una idea muy esencial, y es que la modernidad es colonial. Y como modernidad, colonialidad, colonialidad, no es poscolonial, sino colonialidad, la diferencia, tiene varias dimensiones. Y como colonial, modernidad, no como postmodernidad, pero colonialidad, tiene varias dimensiones. Una dimensión epistémica, una dimensión económica, una dimensión ética, y la colonialidad de la estética, o de la sensibilidad. Y tiene diferentes dimensiones, tiene una dimensión epistémica, también una dimensión económica, ética, y una dimensión colonialidad, tanto desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de la estética. Las heridas coloniales permanecen, sino también reconfiguran en el siglo XXI. Son espacios de la memoria y la creatividad, así como lugares de lucha y transformación. Los movimientos entrelazados de territorialización y desterritorialización se hacen ecos en todo el paisaje mediático mundial, murmurando viejas historias al mismo tiempo que están produciendo narrativas nuevas. Momentos de la colonialidad y la descolonialidad coexisten, cruzando las fronteras de este, oeste y norte, sur. Nuevos conjuntos de poder están emergiendo juntos con amálgamas igualmente complejas de la resistencia. Hay regímenes de la visualidad múltiples. Estos son cines y espacios terceros. Colonial wounds endure, but are also refigured in the 21st century. They are spaces of memory and creativity, as well as sites of mourning and transformation. The intertwined movements of territorialization and deterritorialization echo across the global mediascape, whispering old stories while also producing new narratives. Coexisting moments of coloniality, decoloniality, cross east-west and north-south divides. New assemblages of power emerge along with equally complex amalgams of resistance, producing multiple and competing representational regimes, third cinemas and third spaces. He conceptualizado lo relativo a la diáspora como una aproximación específica dentro de la estética decolonial, con el fin de teorizar prácticas artísticas en el contexto de la diáspora negra y africana en Europa hoy en día. Al hacerlo, mi intención es enfocar la singularidad de la experiencia negra en Europa dentro del ámbito más amplio de este campo. Algunas de estas prácticas son un subproducto del comercio transatlántico de gente esclavizada del continente africano, como es el caso de aquellas obras creadas desde la perspectiva del Caribe, América Latina y los Estados Unidos. La estética diaspórica decolonial también se centra en aquellos discursos que no están directamente relacionados con ese comercio, pero que desafían y destruyen las nociones de primitivismo, etnicidad, tribalismo, animismo, etc., que hicieron posible y justificable esta empresa comercial inhumana y extremadamente productiva. I have conceptualized the diasporic as a specific approach to decolonial aesthetics with the aim of theorizing artistic practices in the context of the Black and African diaspora in Europe today. It is by intention to address the singularity of Black experience in Europe within the wider scope of this field. Some of these practices are a byproduct of the transatlantic trade of enslaved people from the African continent, as it is the case of those words created from the perspective of the Caribbean, the U.S., and Latin America. So, antes, primero, quiero llamar a mis ancestros y dedicar este trabajo que estoy haciendo a la memoria de mi abuelo, Alan Kay, que llegó a Cuba huyendo de la guerra en Haití, la guerra en 1900, a principios de 1900, su invasión norteamericana de Haití, y creó una inmigración de haitiano a Cuba. Y quiero hablar un poco también, ¿cuál es el contexto de este trabajo que estoy haciendo? I want to dedicate this to the ancestral memory of my grandfather, my Haitian grandfather, who was a Haitian who migrated to Cuba at the beginning of the 20th century as a product of the U.S. invasion of Haiti during that time. I also want to dedicate this, especially this work, to two Cuban artists, this is Cuban artists, Belquizayón, and Guambosa. Yo quiero dedicar este trabajo también, hay dos artistas cubanos, que para mí son muy importantes porque comparto muchas cosas, que es Belquizayón y Guambosa, que hay difuntos, pero individuos que, de cierta manera, han trabajado la decolonialidad, they have worked decolonial artérix within Chiba. I'm interested in this kind of work because of, I was born in this country, and in 1980 I was forced into exile because of the neocolonization of Cuban ideology by Marxism, and my idea about working with coloniality has to do with understanding that the importance of continuing a revolutionary and integral process that is closer to our subjectivity and detaching itself from coloniality and from anglo-eurocentric ideologies. Quiero explicar que yo estoy haciendo este trabajo porque yo nací en este país, en 1980 fui expulsado, literalmente forzado al exilio, por una ideología marxista que neocolonizó la revolución cubana, y mi trabajo con la colonialidad tiene que ver también en entender y sanar todos esos procesos que han sido impuestos sobre mi cuerpo por ideologías anglo-eurocéntricas. Formos al exilio, una themina 후, amor, y tanque deusia e guidance. Lekokau, jete le awa jazkau, lemaskubetik ulak jalachilo tuyok ole. Narkob, mak ya blu umyanti, mak aikalobtak paha nobti lemaskaliko baskubetbil itchile jalachilo. Kustun le noctan betan obo, lek atxi obo, lek atobo, jete lek aitukulo. Humpel nukulil tuskut zabal nikte. Kutukultik le halka bilak kuskintik. Behlaek alik tzoki, beyo lalbaz tzokuk uchuluk inile. Taaktan, sok, haabob, kintzilob, kahnalob, jeia, suub. Kutukultik le mokun kuskintik. Gracias por ver el video.